¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Televisa Deportes, desde lo más alto del estadio Azteca, aquí en donde hemos dispuesto una cámara para que usted no se pierda ningún ángulo táctico de este América Tigres. En el centro de la cancha, dos regios, los señores Antonio Nelly y Mario Castillejos. Adelante. Gracias César. La estadística dice Mario que en la historia de los torneos cortos Tigres solamente una vez le ha ganado aquí a la América y fue uno por cero nada más. Sí, Toño, pero hoy Tigres tiene que ser tres goles mejor que la América. Amigos de Televisa Deportes, Canal 2, el canal de las estrellas, tengan ustedes muy buenas tardes. Una tarde de fútbol espléndida. Vamos a esperar este partido de vuelta entre las águilas de la América y los Tigres del Universitario de Nuevo León. Me honra mucho acompañar a alguien que como árbitro lo admiré, como amigo lo estimo mucho, Arturo Bricio. ¿Cómo estás? Gracias Don Roberto Guerrero Ayala. Un placer saludarlo, igual que a los amigos de Televisa Deportes. Y bueno, el día de hoy cualquier resultado que tenga que buscar Tigres será el de la victoria. No parece fácil, parece una misión casi casi imposible. América demostró su jerarquía no solamente de campeón, sino además de superlíder. Y bueno, todo lo que pase al revés del resultado favorable a las águilas de la América deberá considerarse una chica verdadera en esta tarde en el Azteca. Aquí estamos viendo el partido de ida, desde este servicio de Cuauhtémoc y el remato de Cleber. Sí, la verdad la superioridad de América se empezó a mostrar en el partido por ahí del minuto 20. Después viene esta verdadera obra de arte de Fábel Pardo, Don Roberto, con un disparo maravilloso, haciendo honor a esa capacidad inmensa que tiene Fábel, ¿no? Yo voy a dejar este gol para el Mundial. Y este es el de Cuauhtémoc. El partido hizo el intento imposible en una muy buena jugada de penetración. Un 3 a 0 que parecía definitivo hasta que vino Julio César con este seco remato de cabeza y dejó un 3 a 1, que de cualquier manera Arturo es muy pesado. Sí, el gol que llaman de la honrilla, pero realmente parece que será insuficiente de alguna manera, ¿no? El América manda a la cancha a Memo Choa. El gringo Castro, está Ismael Rodríguez, Diulo de Abino, luego Mendoza, está Villa, Fábel Pardo, luego Torres, Guauhtémoc Blanco, el Piojo López y Cleber Boas. El director Mario Carrillo, que ha hecho un gran trabajo. Y vamos a ver, Don Rojas, qué es lo que manda el equipo de Tigres a la cancha del Estadio Azteca hoy. En esta misión, pues, como bien lo dijo usted, no hay nada imposible en el fútbol, por eso es el deporte más bello del mundo, pero luce complicado. Vamos a ver a quién manda. Sale Hernández en la portería, está Ramírez con el número 27, está Rivas, este joven jugador bastante bueno, Santos Julio César, que es un gran jugador, Claudio Suárez, el emperador, Morales con el 28, Montano 19, está Palacios con el 17, el Divino Gaitán con el número 10, Sixto Peralta y Aldo de Nigris con el número 11, todos dirigidos por Osvaldo Batocleto. Estas dos formaciones inician el partido de vuelta. Vámonos, Antonio Nelly. Con alma, vida y corazón, llevaremos la crónica de la primera parte, en directo desde la cancha del Estadio Azteca. Tigres por el milagro, América simplemente por la ratificación. Primera falta del partido que señala Marco Rodríguez en favor de Tigres. Un gol es fundamental para Tigres en los primeros minutos, si desea cambiar la circunstancia del juego. El reloj, la estadística, todo está jugando a favor del cuadro local de la América. Y Tigres tendría que venir a revertirlo en esta tarde. El Divino Walter Gaitán se prepara con la pierna izquierda para meter la pelota a zona de peligro. La marca de la América viene Walter Gaitán, va la pelota tendida sobre el área, va sobre el segundo poste, la palmera, Rivas de cabeza. Y luego el corte defensivo oportuno para ceder a tiro de esquina, primera llegada de Tigres, Mario Castillejos. Sí, pero Tigres practicando, llevando a cabo lo que en la semana tenía y por lo pronto la primera, por el aire, la gana Tigres. Viene el cobro del tiro de esquina que va a hacer Carlos Adrián Morales. Son cinco los hombres de Tigres que están dentro del área, sin embargo Marco ya ve que Julio César se está jaloneando con algunos hombres de la saga de la América, especialmente con Ismael. Y viene para decirles que los está observando y es que el moreno de Tigres remata bien de cabeza, viene el centro de Carlos Adrián Tenigris en el remate de cabeza y la tiene rápidamente Memo Ochoa. Que despeja buscando la sorpresa con el piojo López adelante, va la marca sobre el piojo, ahí se le está acercando el chamaco Luis Ramírez. El piojo mete la calidad, levanta a la gente del asiento, balón al área, el recentro, carota tapada, bien tiro de esquina en favor de la América. Se metió peligrosamente en la jugada Paco Torres después de que el piojo hizo la faena y el América de inmediato da vuelta a la balanza y se coloca del otro lado para el tiro de esquina. Ahí viene para cobrar Cuauhtémoc Blanco, todo Tigres excepto Gaitán está en el área. Cuauhtémoc amaga esperando el movimiento de sus compañeros, Marco Rodríguez muy atento a los empujoncitos en el área, el piojo hacía la finta, Villa esperaba. El balonazo largo al frente para Divino Walter Gaitán, cobertura defensiva de Davino va adelante para que Edgar Hernández llegue a la pelota, ya se estaba indicando fuera de juego. Sin embargo, Marco deja correr, Sague, primeros minutos intensos. Así es Toño, el mensaje es muy claro de la América, obviamente bien replegado atrás, esperando obviamente un error de Tigres, a salir rápido en el contragolpe. Es la fórmula que le ha llevado a la América, tiene mucho éxito y Tigres tratando de manera intensa, desesperada, de tratar de anotar el gol lo cuanto antes posible. Aquí Gaitán que se enredaba con la pelota, sin embargo le hacen bien el 2 a 1, le sacan el esférico, luego la palmera estira la pierna, Julio César viene y cubre. La da un poquito comprometida, aunque lejos del arco para que Edgar Hernández, así como viene, la ponga lo más lejos posible de su puerta. Y luego Paco Torres trata de poner calma, la tira para Villa sobre el centro de la cancha, de talonazo Cleber se equivoca, Tigres la tiene con Montano, zona congestionada de la cancha. Está ahí Peralta recibiendo el esférico, lo cubre bien, se da tiempo, un respiro, América regresa. La palmera arriba es para Divino Gaitán, o Peralta, se quita uno, sigue Peralta, amaga otra vez, ya no pudo, era demasiado lujo en esa zona, querer hacerle la faena a Pavel y también a Villa. Sin embargo Tigres no pierde el control del esférico, lo tiene con Julio César Santos que se apoya en Juan Montano. Cambia el juego para Carlos Adrián Morales, zona desahogada del terreno. Viene Carlos con el centro muy pasado, fácil para Ochoa que simplemente la deja pasar y vamos a las bancas con César Martínez. Fíjate Toño que cuando estuvimos en el régimen de transferencias en Pachuca, al arranque de la temporada, veíamos las listas de compras y notábamos para Tigres, Didi, Jaime Lozano, caray que par de lujos. El problema para Tigres es que hoy, en el que puede ser su partido definitivo, Didi está corrido y el Jimmy Lozano lesionado, ni en la banca. No, y agrégale la ausencia de Silvera por suspensión y la de Toño Sancho por lesión, creo Luis Roberto, que son tres bajas por lo menos, porque Didi en el torneo no le dio nada a Tigres, pero los otros tres que mencionamos son bajas fundamentales de una alineación. Totalmente de acuerdo, bajas muy sensibles que sufre Tigres, a pesar de que no debe ser una justificativa por lo que hizo Tigres, creo que tiene un plantel muy completo, pero que son jugadores de un gran peso específico, sobre todo por lo que representaron esta estructura de este Tigres, siendo alguna que hacen falta. Sí, aunque hay que decirlo, que aún con ellos Tigres nunca terminó de dar realmente el nivel aquí ahí fuera de juego de Aldo de Nigris. Y yo les preguntaría a ti y a Mario Castillejos, ¿dónde está Saavedra? ¿Dónde está Ruiz? ¿Dónde está el otro chico defensa que venía de Priseño, Hugo Sánchez? ¿Dónde está? Mira, bueno, por lo pronto Mario Ruiz está lastimado, fue operado y Priseño está en la banca junto con Saavedra. Y Hugo Sánchez también está en la banca y lo que tiene ahí es por gusto el entrenador o por disposición táctica, técnica, que así lo decide Batocleto. Sí, es que Tigres tiene seis u ocho defensas que cualquiera podría ser titular. Ahí está la teleencuesta, ¿cree usted que Tigres pueda remontar el marcador? 0-1-800-990-0824, el 1 para el sí, el 2 para el no. Su opinión es fundamental en estas transmisiones de Televisa Deportes. Para toda la gente que sigue esta transmisión en Monterrey o quien le va a los Tigres, pues que opine si cree que Tigres pueda remontar este marcador. El trazo largo, la cobertura de Torres, se está cediendo a tiro de esquina y ojo con estas acciones. Porque un equipo que de pronto no embona bien en el accionar del partido con una jugada balón parado, Sague puede cambiar la historia. Es lo que busca Tigres, insiste mucho en la jugada por el aire y ya ha logrado dos corners al principio del partido. El centro de Morales, cortado por Ismael Rodríguez, de cabeza sale para Contemos Blanco, trata de tirar largo al Piojo López, sin embargo, está fácil atrás en la cobertura. Tigres con Juan Montano se enredó con la pelota y ojo, porque se la deja dos traviesos como Cleber y el Piojo López con todo ese espacio para avanzar y es peligrosísimo. Déjame ir contigo, Ojeo González, porque no te habíamos saludado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dos cosas te menciono. En esa única llegada que tuvo el América, desde que Ochoa toma la pelota, inmediatamente el Piojo se corre hacia su lado izquierdo buscando el remate. Trabajan todos desde la portería y la segunda, Marco Rodríguez, que es un árbitro que normalmente no dialoga con el jugador, en ese mismo tiro de esquina comenzó a hablar ya con Claudio Suárez, pidiéndole que no se jaloneara con el Piojo López. Bueno, y que Geo es casi una de las bajas que hubiésemos tenido hoy en la alineación de Televisa Deportes por un esguince, que haya pronta recuperación, Geo. Gracias, me gané una plancha. Un saludo al doctor que me va a operar. Muy bien, y que haga un descuento de paso. Aquí está Ismael con la pelota en zona de seguridad, teniendo toda la visibilidad de la cancha de la Azteca para tirarla sobre el costado, ahí para el Alvin Mendoza, que se va en cortito y en el apoyo con Villa. Sin embargo, Tigres se rehace bien defensivamente, tira la pelota por la banda y la tienen las Águilas de la América, apoyados por su gente, principalmente en toda la parte baja del estadio, aunque ya en las partes altas también. Aquí está el Alvin, va a meter el centro, cobertura defensiva excelente de Julio César Santos, se pedía falta a la gente, Pita, Marco Rodríguez, muy cerca, dice, despeje de meta, Geo. Mira, le pega, pero hombro con hombro sí lo impacta y lo manda al pobre, casi llegó aquí hasta la barra de contención y después la pelota abandonó solo. Si no impacta nunca la pelota, es más bien sobre el jugador, pero hombro con hombro. Pero la jugada exactamente, es una jugada totalmente legal, Julio César obviamente un jugador más alto, con más presencia de su cuerpo y obviamente con un hombro a hombro gana la jugada. La tiene Sixto Peralta, la cubrió bien de espalda porque le llegaban dos para marcar, Juan Montano habilita a Carlos Adrián Morales, levanta la vista el zurdo, prefiere recortar sobre el centro, ya encuentra el Jesse Palacios. El Jesse viene para Sixto, para el otro lado, la baja con el pecho, está dentro del área, sin embargo Torres se movió bien en la cobertura, recupera la pelota, la palmera arriba, la mete para Walter Gaitán, Duilio Davino se estiró como pudo y metió la cabeza para no dar oportunidad de que recibiera Walter Gaitán y luego va Duilio para que le devuelvan el esférico y lo tiene Pavel Pardo, le va haciendo ya el movimiento el piojo López, la pelota es para él, ojo con el chamaco Ramírez, sale el arquero Hernández arriesgando de más, ya mejor se regresa al área, el piojo con el chamaco, el jovencito aprovecha el bote del balón y lo tira adelante, sin embargo Kleber recupera para América que empieza a ejercer presión, Germán Villa viendo el panorama, le mueve el brazo Pavel Pardo, ahí la tiene el hombre del golazo en el partido de Ida, en Juárez, balón parado y Julio César Santos le falta el respeto, Cautelo Blanco y luego además le dice dos o tres cosas y se va a llevar el primer cartón amarillo del partido, el zaguero de los Tigres, Luis Roberto Alves. Muy merecido en la tarjeta amarilla, Julio César se olvida completamente del balón y trata de golpear a Cautelo Blanco, tratando de intimidarlo, típico a veces de los defensas que piensan que al inicio del partido pueden utilizar este tipo de recursos para intimidar al jugador y bueno en la amarilla clara pero al mismo tiempo es desnecessario. ¿Y qué hace el delantero Luis Roberto a ti te va a haber pasado eso mil veces? Yo creo que muchas veces hasta motiva más el delantero en este tipo de jugadas, por lo menos a mí me motivaba más a tratar de hacerle la faena. A hacerle la faena y demostrar que estaba en camino equivocado. Aquí está Pavel Pardo que puede repetir la dosis, ya les hizo un gol el partido pasado a media semana, allá en el universitario también está Ismael Rodríguez cerca de la pelota, vamos a ver quién se anima, debe ser Pavel, viene, es Ismael, atira sobre la puerta la pelota que abre y queda nada más en un aviso en las bancas, César Martínez. Inquieto Mario Carrillo muy cerca de la línea de banda, va ganando cierto la eliminatoria pero no quiere perder ningún detalle el técnico de América, hasta ahora se levanta el técnico de Tigres Batocletti. ¿En qué desventaja está Julio César si no al tiempo? Al minuto nueve de un primer tiempo amonestado cuando tiene cerca a Cuauhtémoc, el piojo y Clever es muy complicado. Sí, ahí tendrá Batocletti que evaluar Raúl la circunstancia partiendo de que tiene defensas confiables en la banca como ya lo mencionábamos, como puede ser Hugo Sánchez. Claro, claro, ahí hay gente, ¿no? Y se me olvidaba a Sidney Valderas también, o sea, hay mucho jugador, por eso me llama mucho la atención que hoy haya muchos novatos en la cancha y bueno, hice una mala planeación del torneo porque salieron los dos delanteros principales y están confiando en ese aspecto, ¿no? Y chatea con nosotros está Arturo Bricio Cárter en Televisa Deportes.com.mx contestando y platicando con toda la gente que entra a través del ciberespacio. Saludos, Arturo. Allá en el centro operativo de Televisa Deportes, ahí viene el despeje de Memo Ochoa, Santos que corta de cabeza, recupera Torres, quedó en Pabel, la endereza cuidado con Cuauhtémoc, va sobre la palmera arriba, sin embargo el de los Tigres fue el que metió primero la pierna y se quedó con la pelota. Luego Montano la pone lo más lejos que puede, la endereza Duilio Davino, el rebote lo tiene Tigres con Carlos Adrián Morales, el zurdo de los Tigres, se apoya en Aldo de Nigris y luego la palmera arriba hacia atrás. Montano recibe indicaciones de Jesse Palacios, le pide que la tire al otro lado donde aparece solo Luis Ramírez y luego más allá todavía la pelota para Peralta, sin embargo ya se perdió la sorpresa, el árbitro tira larga fuera de juego. El piojo López, pasito adelante de Julio César Santos, apreciado por el árbitro asistente. Sí, bien marcado por el árbitro asistente, obviamente la América busca eso y creo que la defensa de Tigres ya se percata de eso y trata de sacar un poco de ventaja, provecho y de esta vez, ahí está, como bien dijiste, un poco adelantado, como un paso adelantado y obviamente Tigres, va a ser un riesgo constante que Tigres va a estar pasando por esa situación, pero no les queda otra porque tienen que arriesgar para poder anotar los goles que le pase a la siguiente ronda. Ojo con Gaitán que la conduce, se la pega el zapato, se va metiendo Carlos Morales, la pelota quedó cortita y se la robó Paco Torres y la dejan para Duilio que la revienta donde Tigres tiene superioridad y control del terreno. Edgar Hernández de inmediato, el joven portero de los Tigres, la tiene para la palmera Pepe Rivas. Con Claudio Suárez que tiene tres partidos apenas, Mario, que regresó Claudio a la titularidad en este torneo. Sí, pero vuelve por la experiencia que hay otros en la banca con el mismo argumento, a Claudio lo requería y desde el partido de Pumas se quede en el cuadro titular. América no se va a complicar, no va a salir jugando del fondo y por lo pronto va a salir todas en largo, el que tiene que arriesgar es Tigres. Pues el 69% de los aficionados que han participado en nuestra teleencuesta consideran que Tigres no va a remontar el marcador. Ya vamos cerca de las casi 2.000 llamadas y seguimos recibiendo sus puntos de vista. Sixto Peralta para Claudio Suárez, la tiene con Carlos Morales. La entregó Carlitos fácil para la cobertura que le hizo Pavel Pardo. El ex Tigre Clever devolvió el favor, la estrelló en Morales, así que el esférico sigue siendo del equipo de la América, pero ahora en servicio de manos. Saludos a toda la gente que nos está siguiendo allá en Monterrey, aquí está la banca de las Águilas de la América. Para Rubén Magaña, súper, súper Tigre que está al filo de la butaca, rezándole a todos los santos para que Tigres haga un gol rápido. Y tratar de que este juego se ponga todavía más interesante, claro, para los seguidores del equipo que hoy visita. El Jesse Palacios para Gaitán, el divino. Balón rosado por Pavel Pardo y luego el balonazo largo para Clever. Y Claudio Suárez va a poner a Edgar a trabajar fácil, de un bote se quedó con ella cuando amenazaba a Clever, Gio González. Sí, la experiencia de Claudio Suárez que siente la carga de Clever, pero no pierde de vista el balón y de esa manera logra resolver bien ese balón. Luis Ramírez tira el balonazo para Aldo de Nigris, va forcejeando con Davino. Se impone el defensor de las Águilas, tira la pelota hacia afuera. Sin embargo, el árbitro está apreciando que hubo una falta de parte de Aldo de Nigris. Acá en el área del América, Mario. Sí, así es. Duilio gana la posición de la pelota, Aldo estira el pie y a la hora de hacer el swing del movimiento para chocar el balón, se encuentra el pie de Aldo de Nigris. Bien vista por Marco, que la tiene de lado ciego. Toño, yo creo que Tigris utiliza ese recurso del balón al aire tratando de sorprender a la defensiva del América, que está bien parada. Creo que empiezan a exagerar demasiado en ese recurso. Creo que Tigris tiene los valores con la suficiente capacidad de buscar otro tipo de alternativas, pero da la sensación de que Tigris empieza a utilizar una fórmula que puede ser muy peligrosa para ellos y que no sea tan efectiva. Y Tigris tiene, por ejemplo, a Walter Gaitán, que le pega muy bien de media distancia y que si medianamente le dan la pelota ahí, Walter sabe fabricarse los espacios. Entonces habría que buscar alternar las posibilidades y no todas que sean tan predecibles. Exactamente, está siendo demasiado predecible porque todas que agarran están buscando a Aldo de Nigris, o entonces la incorporación de Tigris súper alta. Y realmente se convierte en una fórmula muy fácil de ser anulada por la defensiva del América. Guilio Davino tomando en el fondo el esférico y encontrándose con Pavel para Germán Villa. El auto destino a la pelota cambiando el frente ahora para salir por la derecha con el gringo Castro. Busca Mendoza, la toma sobre la línea, la pelota no sale. Babel para Clever, tiene que apoyarse con Villa. Busca el Piojo López, está en posición correcta, puede meter el centro, lo hace. Julio César cubre la pelota, Clever que presiona y Carlos Morales que la tira afuera. Susto para Tigris con esa pelota que merodeó el área chica del equipo visitante. Vemos la repetición y te escuchamos, Geo. Fíjate que Edgar Hernández hace como confianza, todo el mundo deja pasar esa pelota. Y después es Julio César quien le pega como de Ramberté con la derecha para poderla desviar. Pero mucho peligro y mucha confianza por parte de la defensiva de Tigris. Tiro de esquina que va a mover América. Otra vez dejando nada más a Gaitán al frente, dos hombres que lo marcan. Fernández dando voces. Pavel para poner la pelota de circulación. Aquí también hay hombres peligrosos para el remate. El centro de Pavel Pardo, Coutemoc no pudo hacer el contacto con la pelota. Cleber también iba por ella, ahora es Villa el que la rescata. La deja salir para tener servicio de manos porque ya lo presionaba Sixto Peralta en la acción. El Alvin es quien va a devolver la pelota al partido. No encuentra receptor, Coutemoc hace la finta, quiso dar el talonazo, no fructificó. La despeja Tigris con Montano, pero ahí está fácil para que el gringo Castro la controle. Venía regresando de posición fuera de juego el Piojo López, así que la jugada ahí termina. Y será una nueva oportunidad de Tigris para evolucionar desde el fondo. Esta es la banca de Tigris. Aquí están los hombres cómodamente sentados en estas amplias bancas del equipo del América. Algunos de los nombres que ya mencionaba Raúl Charmiento, Hugo Sánchez, Mendoza, Saavedra. Aquí viene Carlos Adrián Morales, mete la pelota al segundo poste. ¡Gol de Peralta! ¡Gol de Peralta! ¡El gol que mete a Tigris al partido! ¡Gol de los Tigris! Luis Roberto Alves. Antonio, acabamos de comentar, a partir del momento que Gaitán, que es un jugador que tiene una gran visión, un gran toque, recibe el balón solo, abre la cancha en una aparición muy buena de Carlos Morales. Y ya un centro con intención, con mucha lógica, obviamente va a causar mucho peligro. Y ahí está, acá en la espalda, muy bien Peralta. Y hace el gol que hace con que este partido dé un giro totalmente a lo que se venía manejando en relación con el América y Tigris. Y este es un gol por la salud, un trasplante de córnea para Tlaxcala de GNP y Televisa Deportes. Mario, y la manera de meter el cuerpo y el pie de Sixto Peralta para darle la dirección correcta a una pelota que venía un poco arriba. Sí, porque viene la altura de la rodilla, musgro, y con muy buena técnica individual, solo llega para chocar, le gana la espalda perfectamente a Ismael. Y bueno, este partido toma otro tinte. América no quería tener la pelota y hoy creo que está pagando hasta ahorita el precio. Y empieza a haber presión, Raúl Sarmiento, escuchamos tu apunte. Pues hubo inteligencia en la manera en que manejó la pelota Tigris para llegar. Esto se pone 3 a 2, necesita Tigris otros dos goles. Vamos a ver si es capaz de lograrlos y vamos a ver América qué plantea, porque la verdad hoy también es una América todavía bastante lejos de lo que normalmente ha sido en el campeonato. Un equipo que ha intentado, pero que tampoco se ha despeinado y que le están llamando a ponerse las pilas aquí frente a su gente. Gringo Castro toma el esférico tratando ahora a América de volver, aunque como decía Raúl, a Tigris le faltarían dos goles, pero el momento anímico podría ser capitalizado por Tigris y Roberto, porque muchos a lo mejor no pensaban ni siquiera que Tigris le fuese a hacer uno a la América. Sí, exactamente. Y en América, en estos primeros 20 minutos, en América trató de envolver a su ritmo a Tigris. Tigris daba la sensación de que estaba aceptando de una manera muy clácida ese ritmo que la América trataba de imponer desde la cancha, pero ahora con este gol cambia totalmente las circunstancias y la América tendrá que apretar, porque si no podrá ser sorprendido. Y tiene Pavel la pelota para moverla. Ahí están los movimientos en el área de los cuales está muy pendiente Marco Rodríguez. Viene el centro de Pavel, ojo, se interpuso bien alto de Tigris y se dio a tiro de esquina. ¿Cómo estuvieron las bancas, César? Mira, la banca de Tigris festeja, por supuesto. Es un gol importante anímicamente para ellos. La banca de América no hace acuse de recibo del gol, o por lo menos aparenta no hacer. Lo importante para la gente de América es que los que hagan acuse de recibo son los 11 de amarillo que están en la cancha. Y en el centro de Pavel, Bautemo que el remate de cabeza se atravesó Ismael en el camino, aunque creo que la trayectoria de la pelota era hacia afuera, Geo. Sí, así es. Iba desviada y le golpea a Iníguez. Oye, en el gol te diría que hubo más de tres tristes Tigres. Sí. Aquí viene Walter Gaitán, jugada que puede crecer para Tigres, el divino para Aldo Benígris, para Carlos Morales que la toma con ventaja la pelota, va a meter otra vez el centro, lo hace el segundo poste, el tiro. ¡Gol! Gol de Tigres, gol del divino, Walter Gaitán le repite la dosis a la América y en pocos minutos, Tigres parece que hace la hazaña. Luis Roberto. Otra vez gran jugada de Tigres en el sentido que vuelve a abrir la cancha en una jugada que Castro perde el balón, pidiendo un foul en la media cancha. Gaitán es el que gana el balón, pelea y sale en un contragolpe muy rápido, abre el balón hacia Morales y Morales con otro centro muy peligroso y con mucha ventaja, le pone un gran servicio a Gaitán que con una gran técnica define y casi se lastima porque se pasó de la barda, pero alcanza a definir y pone a Tigres de una manera mejor imposible para lo que se refiere al entorno de este partido. Este es un gol por la salud GNP y Televisa Deportes, un trasplante de córnea para Aguascalientes. Gaitán empezó la jugada y Gaitán la termina Mario Castillejos. Yo todavía tengo la duda si Carlos tira gol o tira un pase a Gaitán que venía a 100 por hora y con menos ángulo que la peralta para poner esto 2-0. Y bueno, no sé si la teleencuesta vaya a cambiar con lo que llevamos de partido, pero sigue 67 a 33 de que Tigres no le da vuelta al marcador. Raúl Sarmiento, escuchamos tu apunte. Bueno, pues están a 1, están a 1. ¿Por qué están a 1? Porque en este momento el marcador global está 3-3. Entonces, si esto quedara así, América calificaría por haber tenido mayor número de puntos en el torneo. Es decir, todavía el 2-0 y el haber empatado el global, que ya es un gran trabajo de Tigres que habla muy bien del equipo felino que no vino aquí a entregar el partido sin la luchar, pues le está faltando todavía un poquito. Lo bueno es para el partido y que vamos a disfrutar muchas cosas de nosotros. Aquí tenemos la repetición, otra toma de los dos goles. Entonces, decíamos que se repite la dosis Luis Roberto, una con la pelota más alta y otra la pelota ras de pasto, pero los dos más o menos con la misma idea. Sí, perdón, me equivoqué. Fue de Tigres que da el pase, que abre muy bien el balón, pero yo digo que fue un tiro, un tiro centro, ¿no? Un tiro con mucha intención, pero no tira Morales al marco. Sí, sabe que va a descerrar sus compañeros y de ahí trata de que alguien pueda capitalizar su gran centro y así sucedió con Gaetano. Son esos balones que la misma fuerza que lleva el centro ya es parte del gol. Claro, la misma inercia de la jugada del centro es dar la ventaja al que va a definir. En este caso, Gaetano hace esplendidamente. Y con este gol, la gente allá en la ciudad de Monterrey se empieza a sobar las manos, ojo, con el disparo que se abre. No solo por la posibilidad de que Tigres avance a la semifinal, sino porque de hacerlo, de hacerlo Tigres, se estaría jugando un clásico contra Monterrey. Porque si Tigres pasa, sería rival de Monterrey en las semifinales. Nos estamos adelantando mucho, pero bueno, allá en la ciudad de Monterrey se debe estar visualizando esto como una posibilidad. Claro, se vale soñar, y se vale soñar sobre todo cuando en 20 minutos, 25 minutos, tienes a un equipo como el América, abajo en el marcador 2-0, en el mismísimo estadio Azteca, ¿no? Un equipo del América que empieza el partido de manera muy floja, de manera muy, hasta cierto punto, medio displicente, confiándose de más en el resultado que ya le tenía como una gran ventaja. Tigres, dentro de sus características, que decimos al principio, exageró un poco en los balonazos, pero ya después empieza a tener un poco más de control, y encuentra dos goles muy importantes. Aquí en centro de Morales, el remate de Aldo de Nigris, la pelota hacia afuera, es despeje de portería para el América. Regreso contigo ahí detrás de ese arco, Mario Castillejos. Pero la vuelve a ganar Tigres por tercera vez consecutiva, ahora de cabeza. Qué raro, no vino la porra de Tigres a la Azteca. Y por ahí solamente visualizo a 10 seguidores, ahí atrás, en la portería donde está Geo. Pero nada más. ¿No será que es Cábala de Batoclete? No sé. Los vimos al inicio, por cierto, en la toma que nos daba Raúl Villarreal, que hoy está a cargo de esta transmisión, fuera de juego del Piojo. Y todos nuestros compañeros, esto ya lo cuenta, esto ya lo cuenta, la gente del estadio se anima, pero ya oportunamente se había señalado la posición fuera de juego del Piojo López, me parece correctamente apreciada por el señor Camargo. Ahí está el momento del pase, pues es milimétrica. Apretada, apretada la jugada, pero sí creo que está adelantada. ¿Cómo la ves, Raúl? Hijo, ojalá la podamos ver otra vez, porque me parece, y ya iremos más adelante con Arturo Bricio. Aquí vemos la tecnología Televisa, que también nos dice, por el cortado del pasto, es que nunca existe fuera de lugar, y que aunque lo pide ahí Ochoa, es perfecta la acción. Y ya volveremos a ver esta, porque a mí por el corte del pasto, hay un jugador de Tigres que habilitaría al Piojo López, pero, digo, en estas, como ha ocurrido en otras ocasiones, en partidos de la América, yo creo que es dificilísimo para los jueces de línea. Nosotros a través de la televisión podemos verla. Claro. Pero te repito, por el corte del pasto, si observamos al que está a la mitad. Vean el que está a la mitad. O sea, él está parado perfectamente en la raya del pasto, que está cortado, y el Piojo apenas la va a atravesar. Sí, exactamente. Lo que engaña un poco también es que, como el cuerpo del Piojo está tirado hacia adelante, eso puede haber engañado un poquito la perspectiva, pero sí es una jugada realmente de televisión, y a lo mejor ni con la televisión, Luis Roberto, nos vamos a poner de acuerdo. Sí, hace poco contra Cruz Azul pasó una jugada muy similar, en el sentido con el América de Clever, que fue muy parecida a esa jugada, donde el cuerpo, y ojalá los árbitros nos pudieran aclarar mucho ese punto, porque ha generado mucha polémica, porque algunos dicen que sí, que les vale, otros dicen que no, yo creo que Arturo Briscoe nos podría decir exactamente lo que se debe marcar una jugada como hace. Exacto, al momento del toque, que es donde se marca el fuera de lugar. Bueno, son 26 minutos, y los Tigres están dando la gran sorpresa en la cancha del Estadio Azteca, ganándole 2 por 0 al América, el marcador global 3 a 3, todavía calificaría el América, pero esto está que arde en el Coloso de Santa Úrsula, y el color del fútbol es Cómex. Nada que ver con el pesimismo que podría haber para los jugadores de Tigres antes de que se jugara el partido, con lo que ahora está por lo menos reflejando el marcador y el control de la pelota que ha tenido Tigres. Sixto Peralta toma el esférico, lo deja en Divino Gaitán, para Jesse Palacios, van a apretarlo, tiene que hacerlo rápido, Aldo de Nigris, comprometido, encuentra ya a la palmera arriba, le da muy mal la pelota, Aldo de Nigris lo obliga a recorrer unos cuantos metros hacia atrás, y luego viene el recentro de la palmera, facilito para que el arquero, Memo Cho se quede con la pelota, la descuelgue, y sale jugando de manos con el Alvis Mendoza, y ahí empieza a revertirse la encuesta, la teleencuesta, ¿cree usted que Tigres pueda remontar? Andábamos por los 67, ya vamos en los 59, nada más que dicen que no, o sea, él sí empieza a subir al 41%. Ya se emparejó, y nada más hacer un comentario, Toño, con respecto a Gaitán, que ahora sí demuestra, que un jugador de su clase, de su categoría, debe de pesar, y está poniéndole ejemplo. El gringo Castro toma la pelota, con ventaja, mete el centro, la mide el arquero, la descuelga Edgar Hernández, y se queda con ella, Geo González. Sí, el peligro constante que representa a Cleber, y sobre todo para este muchacho Ramírez, que es quien le toca marcarlo, cuando Claudio Suárez tiene que ir a cubrir otra marca. Y fundamental, y Roberto, que Tigres no cometa un solo error defensivo, porque cualquier titubeo, echaría a perder este esfuerzo monumental, que ha hecho el equipo para ponerse así. Ahora, más que nunca, Tigres tiene que ser un equipo con mucha inteligencia, tiene que medir los tiempos con mucha precisión, y saber que, todo lo que repercute ahora, este marcador, dar pasos, que indiscriminadamente puedan llegar, hacer con que hagan la hazaña, y salir con la calificación, que lo que está listado. Babel para Cleber, Torres, se mete al área, encara Carlos Adrián Morales, la pelota rosa en el cuerpo de Morales, y se va a tiro de esquina. En este momento, Tigres va por un partido, de 60 minutos, empezando 0 a 0, pero con el factor anímico de su lado, por los dos goles que ella hizo. Esa es la ventaja que tiene Tigres, ahorita, sin duda alguna, aunque América parece que empieza a reaccionar, empieza a apretar un poco más, este, ahora, bueno, será un gran final de partido, que nosotros vamos a disfrutar muchísimo. Muchísimo. Germán Villa, balón desviado, no se entiende, el arquero Hernández, con la palmera Rivas, desafortunadamente la pelota sale muy lejos, de cualquier posibilidad de gol. Antonio. Sí, César. Señalaban hace algunos minutos, que Tigres buscaba mucho la pelota parada, y el juego aéreo, etcétera. Bueno, América en algunos minutos, manda la cancha a una torre, a Diego Cervantes. Yo creo que, trata el entrenador Carrillo, de encontrar una, una fórmula, que pueda detener, esa ventaja que está teniendo Tigres. Ojo con Cleber, se trata de abrir el espacio, para el disparo, ya le cerró bien Claudio Suárez, con todo el colmillo, sin embargo Cleber, la tira larga para Cuauhtémoc Blanco, van dos para apretarlo, y con mucha inteligencia, Cuauhtémoc Blanco ahí, no hace más que negociar, el servicio de manos, porque ya dos le asfixiaban, pegado a la banda. Lo mejor de lo que está pasando, es que el partido, se va a poner sensacional, y va a continuar con mucho interés, los próximos minutos, para Beneplácito de todos. Ya veremos al final, cuál es el marcador, pero de que nos vamos a divertir, no tenga ninguna duda, ya lo estamos haciendo, aquí está el Piojo López, metiendo la pelota, y Edgar Hernández, la mire, se queda con ella, facilita para la salida, con la mano ahí, en cortito para la palmera, Pepe Rivas. Viene Rivas con el trazo largo, para Peralta, muy, muy largo, demasiado largo, Peralta le reclama, y se llama aquí más, en cortito, allá para que la quiero, y el gringo Castro, va y hace por ella, la deja en Duilio, Duilio jugando el ancho del campo, con Ismael. Qué interesante esto que nos decía Luis Roberto Alves, quiere decir, los Tigres se deben de lanzar, con todo, a buscar el gol que les falta, porque ahorita todavía están eliminados, nos decía 60 minutos, 0-0, no, 60 minutos, pero todavía van perdiendo, sí, tienes razón, entonces, lo que decía Luis, pensar perfectamente, qué van a hacer, se lanzan a buscar el otro gol, o se tranquilizan, manejan el partido, provocan que América, le gane la presión, la situación está bien, bien interesante, para ver cómo lo maneja Tigres. Sí, sí, es correcto, sí, el 0-0, en cuanto a Tigres, que necesita uno, pero América no necesita ninguno, Cleber la tiene, Linderos del área, va a tirar por arriba, y Edgar Hernández, que la salva, recuesta bien a la izquierda, el chamaco, portero de los Tigres, y tira la pelota afuera, para el tiro de esquina, pero América, empieza a contestarle la ofensiva, ve la repetición, como por debajo de la pierna, de la palmera Rivas, el esférico llegó, para que se engrandezca, Edgar Hernández, que González. Y además el portero sabía, que si tenía ángulo, era de su lado izquierdo, se la juega, se queda de ese lado, y logra hacer la parada. En el cobro del tiro de esquina, recuperación de América, la vuelven a meter de globito, sobre el área, al 2 de Nigris, aleja de cabeza, hacia por ella, en la acción ahí, Palacios, y luego viene una falta, de Carlos Adrián Morales, que señala Marco Rodríguez, piden tarjeta de amonestación, para Carlos Adrián Morales, la falta fue sobre Cautemo Blanco, César. Sí, era de Montano, la falta, América quiso correr rapidísimo, el árbitro detuvo, y repite la acción, pero, pero no entendí, por qué no se permitió, o no se le permitió a América, el madrugate que se intentó. El árbitro marca, que se reanudó, este, a unos metros, de donde se colocó la falta. Y aquí América, tiene posibilidad, con Pavel Pardo, ya le hizo uno a Tigres, el jueves pasado, de la misma manufactura, un poquito más, sobre la izquierda, en relación al tirador, pero, con la misma idea, el que va a pegarle es Cautemo, se adelanta Cautemo, la pelota pegó en la barrera, la toma Pavel, viene desde ahí con el disparo, el balón abre, simplemente lo vigila, el portero de los Tigres, y es despeje de meta. Toño, el partido, empieza a tomar otros matices, obviamente, por la situación que la América vive, la América empieza a presionar, empieza a crear, jugadas más, más ofensivas, en donde se demuestra, el potencial, y la peligrosidad, de sus delanteros, ahí está la repetición del gol, este, el tiro centro, como habíamos mencionado, y Gaitán, que cerra muy bien, y hace el 2 a 0, entonces, qué pasa, con relación a lo que, estamos platicando con Raúl, yo creo que Tigres, debe aprovechar, ese buen momento ahorita, sobre todo en lo anímico, como habíamos comentado, para tratar, de este primer tiempo, de poder anotar un gol más, y no bajar los brazos, porque ahí podría venir la sorpresa, y después, todo el esfuerzo, venir abajo, que han hecho desde ahorita, hasta el final del partido. Ojo con esta, sin embargo, Aldo de Nigris, se enredó con Davino, y perdió la sorpresa, en una acción, que Tigres quería ir a ganar bien, Mario. Sí, definitivamente, y América, ya dejó de salir en largo, ya quiere la pelota, y empieza a jugar fútbol. Y la teleencuesta, ya está muy pareja, 48, sí, 52, no, en cuanto a que Tigres, pueda remontar el marcador, obviamente, influyendo, lo que ha sucedido, hasta este momento del partido. Oye, y cerca de Mario Castillejos, cae Walter Gaitán, detrás de la publicidad, qué tan fuerte fue el golpe, porque Gaitán se paró de inmediato. Se vino amortizando, en realidad, aquí fue entre la cámara y la publicidad, fue cayendo, pero un poquito más en cámara lenta, amortizó bastante con la publicidad. Y se oyó allá desde Monterrey, agárralo Mario, agárralo, los seguidores de Tigres. Carlos Adrián Morales para Gaitán, la tiene Gaitán, ¡Gol! El divino bajó del cielo, y le da el gol a Tigres. Jugada personal, jugadón de Gaitán, que la baja, la firma con el sello de la casa, y ahora sí, Tigres, tiene un pie en la semifinal del fútbol mexicano, Luis Roberto Alvesague. Una gran jugada, hecha por los Tigres, tocan muy bien el balón, hacen la triangulación necesaria, y otra vez, Morales, en un gran servicio con a Gaitán, que la baja perfectamente bien, ganando la espalda del defensa de la mercantista, y define, con un toque sin duda sutil, anotando el tercer gol, Gaitán demuestra, que ahí sí, los grandes jugadores deben estar presentes, y lo empieza a hacer de manera confundente. Gol por la salud, trasplante de córnea, para Zacatecas GNP, y Televisa Deportes. Mario Castillejos. Para eso sirve la técnica individual, para ahorrar tiempo, y en dos movimientos, la recibió y marcó el gol, en un espacio de nada. Raúl Sarmiento. Gran actuación de Gaitán, a veces desaparece de los partidos, hoy, hoy es un solo, hoy es un jugador impresionante, con dos golazos, y ahí está Tigres, ahora sí, ya en la semifinal, y ahora es diferente, qué importante para ellos es esto, no haberse tirado atrás, ahora tienen ellos el espacio largo, que es donde mejor juega Tigres, y donde Gaitán puede explotar. La verdad, el partido está interesantísimo, porque con este 3-0, está calificando a la semifinal Tigres, y América necesita un gol, para volver a la semifinal, queda más de medio tiempo, pero ahora está obligado el América, cambiaron totalmente las circunstancias, y vamos a ver un partido, realmente, muy interesante. Toño, el estadio está en shock. Claro, quién iba a imaginar que esto pasara, y como decíamos al principio, para el espectáculo, sensacional, lo que más tendremos son emociones, aquí está la repetición, de Roberto del gol. Ahí está la repetición, gran control de Gaitán, la baja con la pierna izquierda, al mismo tiempo que la baja, tiene el control, domina, Ochoa trata de achicar, y cuando ya quiere achicar, ya es demasiado tarde, porque Gaitán ya da el punterazo, que hace con que caiga el tercer gol de Tigres, una gran jugada, tocó muy bien Tigres, y de ahí cae el tercer gol. Aquí viene Gaitán con la pelota sobre el área, quien remata, es Claudio Suárez, que obliga a emplearse a fondo, a Paco Memo Ochoa, para ceder a tiro de esquina, y Tigres sigue tocando la puerta. Toño, yo creo que lo mejor, perdón, para el América es que acabe el primer tiempo, el América está noqueado, no sabe qué hacer, tiene que recuperar, tiene que concentrarse un poco más, pero lo mejor que puede pasar para el América, ahorita es que acaba el primer tiempo. Y que para Tigres, el no caer en la tentación, de quererse empezar a defender desde ahora, porque eso sería mortal, creo que si hasta ahora atacar les ha funcionado, pues lo deben seguir haciendo, claro, tomando algunas precauciones, viene el centro de Carlos Morales, Claudio no pudo rematar, Gaitán se queda fuera del área, desde ahí le puede pegar con la derecha, la pelota por encima del arco de Bemo Ochoa, en las bancas, César Martínez. Pues un movimiento inmediato de América, de este desconcertante y desconcertado América, se va el Alvin Mendoza, a la cancha Diego Cervantes. Y mientras vemos con la tecnología de Televisa Deportes, la jugada del gol de Gaitán, el que le da Tigres, momentáneamente el pase a la semifinal, se realiza el cambio, y te escuchamos Roberto en tu análisis, de lo que podrá ser América con esta modificación. Un cambio en donde Ismael Rodríguez, creo que ya ha jugado en esa posición una vez en Monterrey, puede jugar perfectamente por el lado izquierdo, y Cervantes ocupa la posición junto con Duilo Davino en la central de la América. Ajustes de Mario Carrillo para volver a este equipo a la ventaja que tenía. Sí, sobre todo para evitar esas jugadas que están causando mucho peligro en los balones por aire, en donde la América no ha sabido encontrar la fórmula para controlar las jugadas que Tigres viene desarrollando muy bien hasta ahorita. Y le quedan siete minutos aproximadamente a la primera parte. Cuauhtémoc la quiso dejar atrás, no hay falta. Julio César para Sixto, la devolvió mal Sixto, sin embargo la endereza Gaitán, la da para Carlos Adrián Morales. Tiene Aldo de Nígris que se mueve por el centro, pero está muy difícil, se le acabó la cancha, salió la pelota. Fíjate que viendo ya Kiko González, nos pusimos a ver, realmente cambió más el América, y de hecho todavía no se acomodan bien, porque va a jugar por el lado izquierdo el muchacho Castro, y dejan a Diego Cervantes, o sea, van a jugar con tres centrales, Ismael por izquierda, Duilio y Cervantes, y como lateral volante por izquierda va a jugar Castro, y por derecha, y por derecha va a jugar Paco Torres. Exactamente. Ya vio usted la teleencuesta, 50-50, se emparejan las votaciones, claro, Tigres ya convenció de que eso puede ser con lo que hizo en la cancha, con lo que hasta ahora está haciendo, que todavía le falta. Y aparte creo que es comprensible y lógico que Ismael Rodríguez siga en una posición central, sobre todo porque es un muchacho con una buena estatura, y obviamente tratará de naturalizar las jugadas de Tigres. Cuidado con el Piojo, hizo mal contacto con la pelota, el Piojo López, ¿qué pasó ahí, Geo? Sí, le gana la salida, estaba pleno ya para rematar el Piojo López, y no, le pega como tarde a la pelota, no logra cucharear la cruzada, y después se lleva una amonestación el jugador de Tigres, el número 24, José Rivas, porque entre él y otro jugador hicieron sándwich a Cuauhtémoc Blanco. Aquí está la repetición, a verlo y Roberto, tu apreciación, lo que pasa es que no es el perfil bueno del Piojo, es el derecho, calcula mal, el balón le gana en la velocidad, y ya cuando quiere hacer el contacto, ya le queda muy forzada la jugada, y no puede hacer con que el balón tuviera la dirección que todos pensábamos que podía tener. Amonestaron a la palmera, ¿verdad? Efectivamente, el número 24 de Tigres, y ya ajusta América, ahora Gringo Castro viene por derecha y Paco Torres va por izquierda. Bueno, Mario Carrillo moviendo el ajedrez, si lo caracteriza Luis al cuerpo técnico de la América es que tiene una gran visión para ajustar sobre la marcha de los partidos a sus piezas, lee muy bien los partidos Mario Carrillo. Sí, Carrillo en ese sentido es un estudioso, podemos decir, en el sentido que sabe leer muy bien los partidos y hacer los movimientos necesarios en base a las necesidades del equipo, y en ese sentido hacen los ajustes tratando de que la América pueda contrarrestar. Eso es lo que está viviendo hasta ahorita que es una gran sorpresa con relación al marcador como estamos viviendo ahorita. El gringo Castro trataba de encontrar a Cuauhtémoc Blanco. El árbitro dice que no hay falta, así que la pelota está en juego. Se va metiendo Ismael, lleva un hombre por izquierda, sigue Ismael, prefiere venir al centro del área. Corte de Luis Ramírez. Y luego Montano, y el tiro de atrás de Villa, y Edgar Hernández otra vez, se crece en el fondo, y como verdadero tigre le mete las garras a la pelota y la tira afuera, Geo. Y de un alto grado de dificultad porque lo estaba tapando a un jugador, ya se había asomado Villa en un tiro anterior y ahora con la derecha. Apúntele otra más al joven arquero de los tigres. Aquí algo no le gusta a Marco Rodríguez que ha estado muy pendiente de los jaloneos en el área. Viene el cobro del tiro de esquina. Despeja Claudio Suárez. La tomaba Peralta, sin embargo, le quedó muy larga y le recupera Pabel Pardo. Puede ser jugada peligrosa. América mete el centro. La mide Edgar, la mide Edgar y se cuelga de la pelota. Se queda con ella fácil para que esto continúe al filo de la butaca. 41 minutos, casi 42. Tigres está calificando a la semifinal. Vence 3 por 0 a la América. 4 por 3 el global. Comex, el color de fútbol. Recta final de la primera parte y las emociones siguen al orden del día. El Jesse Palacios que recibe y la deja en Peralta. Se la da Luis Ramírez. Tigres sin profundizar en este momento demasiado. Ahora sí busca con Sixto. Tiene solo a Gaitán que puede armar mejor la jugada. Ahí está Walter Gaitán. La tira para Carlos Adrián Morales. Ojo con el centro. Va con el centro a segundo poste. Ahora no hubo quien cerrara. Se quedó atrás Aldo de Nigris y no hubo peligro Mario Castillejos. Pero la receta fue la misma. Le movieron la pelota de la izquierda a la derecha y de la derecha izquierda. Y hasta hay que decirlo. Tigres está jugando mucho mejor que América. Y el marcador es justo lo que se ha visto futbolísticamente. Sí, además la contundencia Luis porque las que ha tenido las ha metido Tigres. Sí, han sido tres. Tres jugadas y las tres acabaron en jugadas de gol. Y nada más ahí te dejo. Ojo con el piojo que mete la pelota para Cleber. Le llegan a Cleber. La gente pide falta. ¿Cómo la viste, Geo? Yo no vi ninguna falta. Lo que sí va brincando un poco hacia atrás Cleber para impactar la pelota menos que en ese momento hayan hecho contacto con él y terminaran por taclarla hacia atrás. En un momento escuchamos el final de tu comentario Luis Roberto porque América insiste con Germán Villa para el gringo Castro. La va a meter al área tratando de bombardear por todos lados a Tigres. El piojo a la baja se anima para el disparo. Toma un poquito de tiempo. El balón rebotado. La va a tratar de cubrir América pero no. Ya la recuperó bien ahí Torres. Paco Torres para Cuauhtémoc Blanco. La tira arrasante a Villa. Le dejaron espacio para que reciba. La pone atrás para Pavel. Va a venir con el cañonazo. Mejor en cortito para Cuauhtémoc. Otra vez Pavel. Otra vez Pavel. Se quitó bien el nombre. Tiro de Pavel. La pelota abierta y América machacando sobre la portería de los Tigres. La América insiste. La América trata de acortar la ventaja que en ese momento tiene Tigres. Y hace un nuevo cambio, un nuevo ajuste que al principio pensábamos que era Castro que iba a estar jugando más por la izquierda con la salida de Alvin. Pero no. Realmente al final de cuentas Paco Torres que queda más por el sector izquierdo como un carrilero. Queda con sus tres centrales para tratar de anular el juego aéreo de Tigres. Y Castro vuelve nuevamente a su posición natural por el lado derecho y sigue la América generando muchas jugadas ofensivas. Y la tele encuesta ya dio la vuelta. 52% a que sí Tigres remontará. De hecho ya remontó pero esto no se ha terminado. Y el 48% que dice que no. Un minuto de compensación y los Tigres se van al vestuario goleando a la América. Sí. Y con una sensación que no sé cuánto realmente la hayan imaginado tanto a los que están en la cancha como a los que lo están viendo por la tele que Tigres pudiera estar haciendo esto a estas alturas del partido. Sixto Peralta. Le barrió bien el gringo Castro y le sacó la pelota. Gautemo la mete para Kleber. Cuidado. Lo cubre Julio César. La mira el portero grande la deja botar y la tiene sin ningún problema y dándose aire para respirar un poco. Gran trabajo defensivo de la defensa de Tigres comandados por la experiencia de un hombre como Claudio Suárez en donde hasta ahorita han ganado todos los individuos. Cuidado error grave puede ser de la palmera la están dejando para Villa que se mete se mete Villa la tiene atrás otra vez el piojo se entra un poquito descompuesto lo trata de enderezar Kleber se da la vuelta Kleber y se le barrieron ahí a los pies me parece que fue Ramírez alguien devolvió ahí mal una pelota en la salida Geo si es Ramírez el que sale y la choca ahí con el piojo me parece que fue y después Kleber pues exagera un poquito no demasiado porque sabe que es Marco Antonio Rodríguez si ahí Luis Ramírez entregó una pelota que es lo que decíamos no puede Tigres darse lujo después de lo que ha hecho al frente de cometer un error de esa naturaleza claro y venimos hablando estaba haciendo el comentario que la defensa estaba descomportando a la altura anulando a los delanteros de la América y en una jugada que tienes el balón te confías y puedes generar una jugada que puedes echar a perder todo el trabajo de tu equipo y luego fue la palmera Rivas ahí sí el que por el otro lado le robó la pelota Kleber Gaitán Traza para Carlos Adrián el cruce del gringo Castro Tuno y la tira a córner vamos a ver la repetición de esa acción que se reclamaba ahí está hace contacto con la pelota primero toca la pelota y luego al aire tenemos desde donde ha tirado Tigres desde donde ha tirado Tigres cinco ocasiones desde el centro una desde la izquierda y todavía no se genera ningún disparo desde la derecha viene el cobro del tiro de esquina de Carlos Adrián Aldo de Nigris el contacto de cabeza es deficiente la pelota se escurre y termina la primera mitad dice Marco Rodríguez vámonos al descanso pues nos vamos a los comentarios de medio tiempo con Roberto Guerrero Ayala y Arturo Bricio y vendremos para la crónica de la segunda parte de la voz de Raúl Sarmiento gracias bueno comenté al principio Arturo que eran 90 minutos hay que jugarlos lo entendieron los Tigres que empiezan con este gol al minuto 17 del mismo Peralta y tal parece que no lo entendieron las aires de la América no Tigres la verdad haciendo un gran partido de fútbol esta jugada también muy interesante no hay fuera de juego cierra la pinza la pinza perfectamente Walter Gaitán por algo el goleador ahí está Tigres 3 por 0 sobre la América por los que están solos por los que están con alguien por los amigos por las familias por los conocidos por los desconocidos por los compañeros de clase por los compañeros de trabajo por los parientes por los vecinos por los que comparten por los que tienen chicos por los que tienen grandes por los que no pueden trabajar por los que no pueden dejar de trabajar por los que tosen en el codo por los que no se juntan por los que no se besan por los que tienen cubrebocas por los que no tienen cubrebocas por los que volvieron por los que están en cuarentena por los que sueñan con volver por los abuelos por los que ayudan a los abuelos por los bomberos por los recolectores por los voluntarios por los médicos y los enfermeros por los que tienen miedo por los que no tienen miedo por los que colaboran Por los que cantan desde los balcones Por los fuertes Por los frágiles Por los que están curados Por los que ya no están Por los que luchan Por los que no se rinden Por los que creen Por lo que más queremos Vamos a salir adelante Por todos Al minuto 31 Arturo cuando estaba 2 a 0 el marcador Bien esta jugada Cleber y el portero Hernández con un atajadón Como cambian las cosas La figura hasta el momento del partido Ha sido este joven Hernández Y aquí esta jugada muy buena Vean ustedes su majestad la técnica individual Qué manera de recibir de Gaitán Y qué manera de definir Realmente es un gol extraordinario Y después otro atajadón Minuto 41 Tiro de Villa y el portero enorme Esto tiene el marcador 3 a 0 Perfecto Vámonos con el segundo tiempo César, cambio de la América No, salen los 11 Que terminaron el primer tiempo Porque hay que recordar Que América ya realizó un movimiento Perfecto Entonces está Cervantes en la cancha Y aquí el hombre Que ha tenido una gran actuación Se equivoca en la primera Recuperó Villa Por cierto ya llegó la porra de Tigres Llegaron tardísimos Dice los libres del DF Aguante azul Así que Pues hubo cambio también En el grupo de animación de Tigres Entran 50 personas Apoyados Se reagruparon Raúl había 10 arriba Y se reagruparon Los que estaban regados Y sintieron valor con el 3-0 Tiene razón Estaban junto a la pantalla acá arriba Y ahora ya los bajaron Bueno pues ahí están Perfectamente custodiados Por la seguridad Así que con un invitado de lujo Vamos a ver que pasan Quedan 45 minutos de historia En este partido De cuartos de final Y vámonos Porque América busca la primera Centro pelota en el área Trabajo de Rivas Allá atrás para sacarla Vamos con el movimiento lateral América desde el inicio Buscando Allá viene otro pelotazo al área El rechazo es de Julio César Luego Gaitán para controlar Y tratar de armar la salida Arriba la tira muy larga Al terreno de Nadia Aquí maneja Davino Cervantes cerca de él La pelota es para Villa Ya tuvo tiempo para platicar Con ellos Mario Carrillo El piojo Aquí está Claudio López La gente se anima Claudio buscando la jugada Línea de fondo Saca centro Otra vez Julio César Que deja la pelota para la salida Vaya rapidamente La pidió Del Jessy Palacios Y viene este balón Hacia el frente Para donde Denígris Controla Da tiempo Busca hacer la jugada Retiene Y se apoya con Gaitán Gaitán Importantísimo El manejo Que pueda darle a la pelota El público en el estadio Azteca empieza a hacer Lo suyo Sin bando Jessy Palacios Se acompaña Y toca para Montante La salida de Morales Allá intenta El equipo De Tigres Tener la pelota A profundidad De este servicio Va Cervantes Llegó bien a la pelota Ganó el grandote Pelota estrellada En un rival Para que venga Servicio laterale Va a ser tenso El partido Luis Si Raúl Lo que se lo voy a apreciar Desde acá arriba Es que la América Arriesga un poco más Obviamente Por la necesidad Que tiene En donde Paco Torres Vuelve a tomar Una posición Un poco más adelantada Atrás nada más Quedan Duillo Cervantes Prácticamente Cervantes Están jugando mano a mano Con Aldo de Nigres Tratando de ser una marca Muy personal Sobre él Y Ismael Rodríguez También tratando De apoyar un poco más Se entró Pelota muy peligrosa Que no alcanza A desviar Cleber Y mete la mano Perfecto Edgar Hernández Para evitar El primer susto Aquí la repetición A donde llegó Castro Falla Cleber No falla el arquero Mario Primer aviso Muy difícil La pelota Cleber Y él Alejándose la portería Por ahí Con cualquier razón De ver a dificultado La misma Pero bueno Tigres Hay que recordarlo Necesita Un solo gol Vamos En este momento Ya ninguno Mario Ahorita está Ya calificando No perdóname América Exacto Perdón América Raúl No más un dato Me acaban de hablar De Monterrey Ya hay gente En la taquilla Del universitario Porque ahorita Hay clásico En Monterrey Allá viene Cleber Cleber le pegó La pelota Cerca nada más América empieza A sentirse En el área César Un revulsivo Anímico Y futbolístico También en América La cancha Desde ahora Arón Padilla Arón Padilla El hombre El hombre De los goles El talismán Va a entrar A la cancha Y eso va a encender Todavía más Al público Que está tratando De jugar También su partido En esta cancha De la azteca Unos 30 mil Aficionados Hoy en el coloso De Santa Úrsula Por lo pronto Aquí está Ismael Vamos a ver Qué movimiento Hace Mario Carrillo Para poner a Padilla Porque pues puede Regalar más Ya explicaba Luis lo que está Haciendo en la actualidad Viene por ahí A Torres Este es Cautemo Cautemo Pelota Para el Piojo Pica El Piojo Saca centro Corto Primer poste Edgar Tiene la pelota Ya van Tres Insinuaciones Americanistas Aquí está el tiro Y la manera En que la pelota Va cerca Del travesaño Ante la mirada Llena de angustia Del arquero Hernández Gran amigo Y compañero De Ochoa Estuvo Estuvo en el América Durante Los dos últimos años Bueno América Exactamente Pelota filtrada La cobertura La salida correcta Antes del empujoncito El foul de Gaitán Sobre Davino El árbitro lo señaló Pregunta Ya está el cambio Aquí vemos Ahí está el empujón Ya está Y te escucho Se va a ir de la cancha Paco Torres A la cancha Aarón Padilla Número 17 Así que Aarón Padilla Viene para acompañar A Cleber Allá al frente Y a ver si esto Le funciona a la América El problema No va a ser Raúl Que por tener Demasiados delanteros El equipo se parta Y de por si Ya está haciendo Un labor muy difícil Ahí te la dejo La jugada Porque el contragolpe De Tigres Es peligrosísimo Peligrosísimo Exactamente Y Villa Ya había dado señales Al final del primer tiempo Con Pavel Que los delanteros No estaban haciendo El esfuerzo necesario Para contrarrestar Ese contragolpe Desde que hacía El equipo de Tigres Entonces Ese es el riesgo Pero bueno El América Tiene que tomar Esa actitud Porque ahorita En este momento Está fuera De la siguiente fase Recibido Con gran aplauso Aarón Padilla Se fue Torres Y América A buscar Con todo el gol Para volver A las semifinales En este momento Habría clásico Y el ganador De Cruz Azul Y Toluca Jugaría Contra el Pachuca Allá Allá viene el centro Trabajo de Davino Cleber no puede El Jesse Choca con su compañero Montante En el rebote La pelota es de Julio César Montano es el Volante Aquí le marcan Una falta Al América Sobre Julio César La gente protesta La misma Sobre el árbitro Castro le va a hablar A Marco Antonio Dos pelotas En el terreno De juego Tigres Manejando el tiempo Manejando su posible Calificación América Tratando de aprovechar Todo para ir al frente Empiezan los movimientos En el área Vamos a ver Allá viene el centro Balón rebotado Nada Otro servicio lateral Pero todo esto Es en favor Del equipo de Tigres Veía yo a Jesse Palacios Ahí en el medio campo Gritarle a los centrales Ya vénganse Ya dejen de estar en el área Vengan a trabajar acá atrás Y ya regresan Tanto Claudio Como Julio César Sin embargo Acá le marcan Otra falta Al América Castro Se enoja Pavel Va Grita Discute Tarjeta María A Geo Si Fíjate que es como de colmillo Esta falta Porque cuando ve que Castro le va a dejar La pierna Y también el jugador de Tigres Deja la pierna Marcan el foul Y no se puede contener Pavel Pardo Se va hasta las narices De Marco Y conocemos a Marco Rodríguez Lo pinta de amarillo Lo tranquiliza Peralta poniéndole el colmillo En esa acción Allá viene el centro Pelota en el área El trabajo del arquero Ochoa El remate De Miris Clavado Pero Ochoa Haciéndolo bien Era falta Raúl Marcó una falta Porque se apoya Sobre Julio Davino Perfecto Perfecto Así que ya no valía Raúl Lo peor que puede pasar A la América ahorita Es que caiga en esa desesperación Yo creo que son jugadores Con mucha experiencia Saben que todavía Tienen prácticamente Todo el segundo tiempo Para tratar de alcanzar un gol Que les pongan Del otro lado Entonces Pavel sobre todo Que es un jugador experimentado Tienen que tomar tranquilidad En este tipo de jugadas Porque después Esa tarjeta amarilla Se puede convertir En otra cosa Mucho más desagradable Para la América Al final del partido Allá viene el centro Julio César Trabaja Luego Germán Villa Pavel Le da toda la vuelta La salida americanista Aquí está el gringo Castro Cuauhtémoc Blanco Se acerca El gringo juega Otra vez cortito Para Pavel Se acerca a Cleber Ya se bota más Cleber Para dejar a Padilla en medio Aquí está Cuauhtémoc Jugando para Castro Padilla dentro del área Padilla ataca en corto Sigue América Cleber la tiene La pelota está en el fondo Cleber hace el gol Cleber hace el gol Primera pelota Que toca Padilla Y viene la acción a Cleber Déjenme ver Si no hay fuera de lugar Tengo algunas dudas En esta acción Y hay que ver la repetición Vean Pelota para Padilla Aarón controla Pide Castro Otro toque La devolución No hay fuera de lugar Entra perfecto Cleber Y ahora el calificado Es el América Gran pared Qué buena pelota Toca Castro Define Cleber Y este es un gol Con causa Un gol por México CNP y Televisa Deportes Con un gol Por la educación Estamos hablando Raúl La América es un equipo Que tiene las variantes Tiene la capacidad Tiene jugadores Que pueden desequilibrar En cualquier momento Lo peor que podía pasar En la América Era empezar a desesperarse Y dejar de jugar Y de hacer su fútbol Ahorita empieza a ser un fútbol Como demostramos En esta jugada En donde Cuauhtémoc le toca Muy bien a Castro Castro insiste Hace la pared de con Padilla Después va el pase a Cleber Que lo define con la gran categoría Con la gran clase Poniendo el América nuevamente En la siguiente fase De la liguilla Y ahora la teleencuesta es Ayúdenos Queremos saber Usted que opina Quien cree que gana este partido Quien estará en semifinales América o Tigres 0-800-990-0825 Ahora es Tigres El que la busca Fuera de lugar Esto ya no cuenta Había fuera de lugar Bueno Mario Te tocó vivir Otro gol más Que rápido Triangularon Castro Padilla Cleber Cleber estaba tan solo Que la misma defensa de Tigres Volteó a ver el offside Vieron que no estaba El abanderado Quien con la bandera arriba Sacaron la pelota Y se resignaron Aquí vemos la repetición De este fuera de lugar Correcto Muy bien marcado César Estamos en las bancas Explosión en la banca de América Y en el estadio Azteca Decía Mario Castillejos Que el estadio estaba en shock Pues bueno El Azteca despertó Ya esta noche de domingo Mucho se lo pensaba El técnico Batocleti Y la situación de un cambio Tomando en cuenta La ventaja en el marcador Pero Esos pensamientos No sirven de nada Ahora Tigres Necesita un gol Así es Y lo va a buscar Y el Jesse Palacios Consigue Tiro de esquina Pelota que desvía Ismael 11 minutos Apenas del segundo tiempo América ya no tiene Tanta gente En el medio campo Si mucha al frente Así que Los dos equipos Ofensivamente Pueden ser un carnaval Esto puede ser buenísimo Y por lo pronto Ochoa saca Palacios Hace una muy buena jugada Sobre Cervantes Palón atrás Está el gringo Castro Para cortar Y arranca El América Pelota larga Perfecta La barrida De Gaitán Un Gaitán Hoy desconocido Toño Barriéndose Estoy haciendo Vean el gol Del América Con la tecnología Ahí la triangulación Uno Dos Tres Gol Y América Estaría calificando Si la verdad Es que Gaitán Tiene un gran compromiso Con el equipo A veces el accionar Del partido No le ayuda Pero es un hombre Muy comprometido Con la causa Su liderato de goleo Y muchas cosas El deseo que tiene Por fin De hacer algo grande Con Tigres Me parece que hoy Lo está mostrando No hay mañana Tiene que ser hoy Morales se barre justo Y vemos otro ángulo Como filtró la pelota El gringo Y la definición Perfecta de Kleber Ataque el América Cautemoc la deja Corta para el gringo Prefiere en el saque De meta El partido Está calientito En verdad De esto se trata La liguilla Si sin duda Son partidos distintos Quien se queda colgado Es el defensa Luis Ramírez Como que no estaba Concentrado en la jugada Y de ahí surge El pase Muy bien filtrado Por el gringo Castro En donde Kleber Define perfectamente Ante la sorpresa De sus propios compañeros De Tigres Que no se coordinaron De esa vez Y queda un colgado Y ahí le posibilita Que Kleber Puede hacer el gol Davino toca para Cuauhtemoc Coles en la tribuna Cuauhtemoc busca al gringo Limpia la acción Allá de Peralta Para buscar la recuperación Que tiene finalmente Carlos Morales Tigres con la pelota Buscando la salida Con Claudio Va a apretar Padilla Va a apretar Padilla Recupera la pelota Para el América Que dice el árbitro Foul del gancito El talismán Apareció La tocó Y gol del América Siempre va a ser polémico Esto ¿Por qué no es titular? Si sirve más así En fin Pónganle ustedes Los argumentos Que quieran A esa película De Aarón Padilla En el América Por lo pronto Volvió a la cancha Incluso hoy Lo prefiero en lugar De Navia Que está en la banca Y Gaitán Que sigue dando Un partidazo Va al suelo Foul y tiene Una muy buena posibilidad Davino vuelve a protestar Levanta la voz Y vienen Y vienen y piden La tarjeta Gaitán sigue dando Un partidazo Va a lucha Pelea Hace de lujo Y consigue esta falta Que ustedes ven aquí En ese Choquecito A la rodilla No necesitaba más Para ir al suelo Y ahora es peligro De gol Claro que es peligro De gol Gaitán es un especialista Pero sobre todo Carlos Adrián Morales Zurdo Natural Ha hecho muchos goles En esa zona No está el Jimmy Lozano Pero está Morales Vamos a ver La gente hace lo suyo Espera Ochoa Morales Cinta Gaitán Por arriba Por arriba Nada más Seguimos 3 a 1 Si buscaban La zona de Germán Villa Que era el El más bajo De toda la La barrera Y la pelota Nunca alcanza a cerrar Allá viene América Otra vez Desde atrás Ya con calma Ya Ochoa Toma su tiempo Luis Las circunstancias cambiaron América obviamente Ahora aprovecha Y hace lo que hace Algunos instantes Tigres lo hacía muy bien Entonces Así pasa en el fútbol Son los momentos Y este momento Ahorita Pertenece al Club América Davino jugando Para Ochoa Ochoa no se mete En problemas Divide la pelota Donde Cuauhtémoc Aguanta La teleencuesta Dice que va a calificar América 7000 llamadas Cuauhtémoc dice ¿Qué pasa aquí? Viene el árbitro Estoy contigo César Hay aparentemente Un banquito De Cuauhtémoc Blanco Sobre el jugador De Tigres Cae descompuesto El jugador felino Y es por eso Que se marca falta Y es por eso Que el partido Está detenido Sabes que Raúl Yo aprecio Que Cuauhtémoc No hace nada En la jugada Ni siquiera lo estorba Es más El jugador de Tigres El que se enreda Con la pelota arriba Y cae mal Pero habrá que ver Si marcó Porque el último No había marcado La falta Mira ahorita Que vimos la repetición Cuauhtémoc se quita Estoy de acuerdo Es el ímpetu Del mismo jugador De Morales Que hace con que salte Demasiado Y con el El rozón Que existe Obviamente Perda el equilibrio Entonces caiga De una manera Muy dolorosa Muy descompuesto Pero si se marcó falta Si No y si Si alcanza a meter Tantito la cadera Ahí Con mucho colmillo Cuauhtémoc Blanco Me parece que el árbitro Está en lo correcto Este otro ángulo Que nos manda Raúl Villarreal Aclara las cosas Pelota larga Aquí viene Padilla Ya controla Cleber en fila Padilla detiene Juega para Cuauhtémoc No fue bueno el paso La mirada de Cuauhtémoc Lo dijo todo Con Padilla Pero bueno Le dice Está bien Dale Cervantes ganó por arriba Tu respuesta ¿No? Si, si Al rato platicamos Bueno América sigue teniendo La pelota Y el reloj Sigue avanzando Y los dos Lo invitamos A chatear con nosotros Con don Roberto Guerrero El hombre Con más experiencia En los micrófonos De Televisa Deporte Robert Un placer saludarte Aquí en la capital Centro de Cuauhtémoc Malo Trabaja el Jesse Palas Viene Gaitán Arranca Gaitán Falta Ahí esta debe ser de tarjeta Porque Inteligentemente Aunque es incorrecto El piojo Le metió el cuerpo López Ni siquiera protesta Porque sabía que Tendría que detener De alguna manera Vean Paulecito Táctico Diría yo Pero bien amonestado Ahora la pelota Es para donde está Denígris Aldo Intenta la jugada Villa en la marca Villa Prieta Denígris Busca la línea de fondo Ya son dos Los americanistas Están para marcar Denígris Termino entregando la pelota Para que salga Ismael Va a enmendar Una situación táctica América Raúl Porque va a enmendar A la cancha Al Chaco Candidato para salir El piojo Jiménez va a venir A la cancha Falta sobre Padilla Y va a venir el cambio No había escuchado El silbatazo Cuauhtémoc Padilla protesta Claudio también Y viene el cambio Chaco Jiménez Para trabajar más Y al medio campo Tercer cambio de América Ya no habrá más Posibilidad de volver A otra situación Se va el piojo López La tarjeta amarilla Pieza Pieza fundamental Para este cambio Me parece Sí, vuelve a tener El equilibrio En la media cancha Sobre todo Tomando en cuenta Que Gaitán Que anda muy inspirado El día de hoy Obviamente Este Es un constante peligro En sus escapadas En el centro de la cancha Y obviamente Con eso En la América Vuelve a tener más equilibrio En este sector de la cancha Así es Vamos a ver Entonces Quien viene por América Ataca por la izquierda Seguramente Cuauhtémoc Recargará más Por ese sector Ataca América El acompañamiento Jiménez dice Buenas tardes Le pega directo Balón rebotado Castro El gringo El gringo Hace la mague En línea de fondo Tiro de esquina Está bueno el partido Señoras y señores En la cancha de la Azteca 3 por 1 Gana el equipo de Tigres El marcador global 4-4 La repetición En la mague Y como Rivas Mete justo la pierna Para ceder Tiro de esquina Y es para marcar de Tigres Pelota arriba Claudio gana Busca la salida Con Peralta Gaitán quedó en punta Le tiran la pelota A él Regresa Perfecto Cervantes Para ganar La dejan pasar Hasta el arquero Ochoa Aquí está Germán Villa Pide Pavel En medio Tiene libertad Picó Cleber No hay fuera de lugar Allá va Cleber Cleber Controla Cleber Entra al área Cleber Balón que Hernández Rechaza Perfecto Y luego Tiro de esquina Y Padilla Le dice a Cleber Compañero Vengo Solo en medio Mario Así es Le reclama Y la verdad Que le habían cerrado Muy bien El ángulo A Cleber Lógicamente A un goleador Como él es el brasileño No le puedes pedir Que te la dé Va a ir a gol Y cerca También estuvo De hacerla Y vieron ustedes La repetición Así que América Tuvo una más Tiro de esquina Otra vez Buscando América En el juego aéreo Atención Con Cervantes Es un especialista Por su estatura Sin embargo La pelota no llega El rebote Es de las águilas Pelota al costado Que Davino tira Bien manejada Por Pabel Pardo Hace el recorte Se ayuda Aquí viene Jiménez Pardo Posición de disparo La devolución Muy larga Para el chaco ¿Cómo están las bancas César? Muy activas Mario Carrillo Platica con Dilo Davino Cuando vemos otro ángulo De esta anotación Mientras que Tigres Realizará su primer cambio A la cancha Omar Briseño Así que viene Briseño Para ajustar también Situaciones Un hombre Pues más de situación Defensiva Vamos a ver Cómo lo hace Bato Cleti Necesita un gol Más Tigres ¿Cómo pesa En esta altura? Dos tonterías ¿No? La del Kuki Silvera En esta cancha La semana pasada Y la de Didi A media semana Pues sí Sin duda Y en América Ricardo Rojas Sigue diciendo No hago ruido Pero soy importantísimo Ataca Gaitán ¡Qué pelota Habían puesto Palacios! La dejó ir Parece que no alcanza Hacer el contacto Correcto Y luego el chaco Jiménez La sacó En una jugada En esa portería Que era de auténtico Peligro de gol Y mira Además lo dice todo Se lleva las manos A la cabeza Sabiendo que falló Le entra con la pierna Derecha A ese balón Y no alcanza A tocarlo Y pues Por otro lado Te diría que Mario Con todo respeto Pero cierren taquillas Así es Aquí viene atacando Centro de Gaitán Pelota pasada Viene de Nigris Tigres atacando Tigres buscando Tiempo para muchas cosas todavía La pelota atrás Vamos a ver Palacios Busca la pared Morales va Morales va Davino en la barrida Otra vez De Nigris Centro pasado Cambiado para buscar a Gaitán Castro simplemente dice La pelota fuera de la cancha Y el momento del cambio César Martínez Se va Carlos Morales Que no ha tenido Un muy buen partido Número 28 de Tigres A la cancha Briseño Y me parece que La eliminatoria Está en el aire todavía Estas eliminatorias Siempre tienen Una fatalidad El equipo Que viva Su fatalidad Antes Está fuera No entiendo El cambio A raíz de una lesión Tal vez De Morales Él puso dos goles Exactamente Y ahorita Hace poco Trató de hacer Una jugada individual Realmente Un jugador que Que estaba Marcando una diferencia Muy importante A favor de Tigres Realmente El cambio No entiendo En ese sentido Quizás muy preocupado Por defender esa zona Con Jiménez y Castro Pero me parece Que Tigres Tiene que pensar En ganar Claro A esas alturas No puedes más Preocuparte con el América Sin preocuparte con tu juego Y tratar de hacer Tu juego ofensivo En que puedas generar La siguiente jugada de gol Que te dé el pase La siguiente ronda Y Morales Era un jugador Que te podría hacer eso Está recibiendo Atención médica En la pierna derecha Ok Eso es lo único Que salvaría Esa situación Aquí la ganó América otra vez Pero no tiene salida El árbitro Dice que no hay falta Se queda lesionado El jugador de América Intenta Denígris Intenta Denígris Sin embargo Pierde la pelota Cuauhtémoc vino a luchar La ganó La que se quedó con ella Ya la tiene Cuauhtémoc Observa el panorama Dice todos tranquilos La pisa Busca la falta Ya le hacen el foul Y Denígris Cae en la jugada Completa Llega Villa Llega Cleber Lo sacan Amonestación Para Denígris Toño vino Y le compró Aldo perdón Vino y le compró Todo Todo A Cuauhtémoc Amonestación Para Denígris Fíjate Raúl Yo te iba a decir Hace un momento Que el más desafortunado De Tigres Sin duda Ha sido Aldo Denígris Creo que no ha ligado Un pase Y aquí Pues no se Marcos excede Porque realmente El que provocó Toda la jugada O el que cayó En la jugada Fue Aldo Y aquí se lleva De encuentro También a Cuauhtémoc Blanco Pero Aldo Tendría que preocuparse Más por jugar Y poner un buen pase Antes que lo que Hasta ahora está haciendo Bueno Ahí estuvieron Las repeticiones Raúl Sí Está lesionado Ismael Rodríguez En esta jugada En la salida De la América Queda lesionado Es la pierna derecha De la que se duele Este jugador Aquí vieron ustedes La falta clarísima Sobre Cuauhtémoc Por eso la tarjeta Y bueno Pues decíamos Desde la jugada anterior Que la América Tenía un hombre En el césped Y luego la tarjeta Cuauhtémoc Si vio porque Aventó la pelota Pues sí Es una actitud Incorrecta Si lo alcanzó A ver eso Marcos Está perfecto Platica Cuauhtémoc Con sus jugadores Platica con Pavel Carrillo Levanta las manos Y pide que alguien Venga a hablar con él Sí Pocas veces He visto tan activo A Mario Carrillo Durante un juego Con los jugadores De campo Con los jugadores Que están En ese momento En acción Como esta noche En este momento La indicación Es para Germán Villa América ya no tiene Cambios Y se va en el carrito Muy dolido El jugador De las Águilas Vemos la tecnología Vean como se está Jugando el partido Media cancha El 19% Tigres ha estado Más cerca En la portería De la América Pero América En el segundo tiempo Ya logró el gol Que necesita Sobre todo Y sobre todo Equilibró Raúl Porque en el primer tiempo Creo que los números Eran bastante diferentes A los actuales Y gran parte De eso Se deriva La entrada De Aaron Padilla Aquí venía La jugada del Chaco Llegando hasta La línea de fondo La verdad Jiménez Con una Buena posibilidad En esa acción Allá vienen Los Tigres Buscando Peralta Arranca Peralta Lleva Sigue Peralta Va la banda Llega Briseño No, no llega Briseño Antes Cervantes Con una barrida La pelota queda ahí El centro Para que Ochoa Vaya arriba Ochoa llega Ochoa se queda Falta Y bueno Pues ya también Alcanzamos por ahí A ver la acción Donde Sale lesionado Ismael En un choque Con Aldo De Nígris Que también cometió Esa falta Aquí vemos Esta acción El recargón Pierde la pelota Y reacciona Perfecto Ochoa Ya se había Marcado la falta Y afortunadamente Para la América Ya se incorpora Ismael Rodríguez Y afortunadamente La América Sigue contando Con sus 11 elementos Dentro de la cancha Aquí Cleber Quién sabe Que intenta Y Riba sale La gente sigue creyendo Que va a calificar América Hasta el momento Es así Pero Tigres Dada la situación Del partido Empieza a jugar Más cerca Del área de la América El contragolpe Americanista Puede ser letal Por lo pronto Germán Villa Sale muy bien Quitándose a Gaitán La gente se anima Germán cambia Y los soles aparecen Castro para Pavel Pardo Pavel Encontrando al Chaco Ahora Castro Castro Otra vez para Pavel Se empiezan a mover Los jugadores de América El balón es para Germán Villa Germán Se cayó por allá Pavel Observe el movimiento De Castro No se la quiso tirar Larga Ahora se la tira El movimiento Cácer donde regresa Pica ya Jiménez Otra vez el balón Para Germán Cambio de juego Para Cuauhtémoc Blanco Que empieza a jugar En esta zona de izquierda Donde estaba Claudio López Se equivocó Cuauhtémoc en el servicio No hay falta Dice el árbitro Tienen los Tigres Y allá viene Y allá viene Y allá viene con la salida Montano Tocando para Gaitán Gaitán observa Pide Peralta Pide Palacios Prefiere con Briseño Buen cambio Allá está Briseño solo Tiene tiempo Briseño Saca centro Denigris busca Control de Denigris Contra dos Otra vez para Briseño Atrás América solo deja Cleber al frente Pelota más atrás Para Rivas Está estrellándola Ahí en Padilla Otra vez Rivas Apretó América Caí un poquito Y obligaron A ir atrás Y Cuauhtémoc va sobre Claudio López El arquero Y allá va Cuauhtémoc Para obligarlos A salir Y entonces César Júlio César Toca el balón Ahí Chaco Jiménez Aprieta Briseño atrás Rivas con el balón Pero hay que recalcar Raúl Mira el esfuerzo Que hace Aarón Padilla Todo lo que genera Tigres prácticamente Ya está a las tres cuartos De cancha Del Club América Y con el esfuerzo Y la lucha De un jugador solamente Generó que Tigres Tuviera que retroceder Todo el avance Ofensivo Que había hecho Hasta entonces Allá viene El Jesse Balón rebotado En el buen trabajo Del Chaco El esférico Llega hasta Ochoa Que toma las cosas Con calma Observe el panorama Puede venir largo Kleber levanta la mano Y para él Se la pone prácticamente En el zapato Como ha mejorado Francisco Guillermo Ochoa En esto de los despejes Vuelo de brasileños Kleber la cuida Kleber la cuida Se acerca Marco Para no perder detalle Ganó el brasileño De los Tigres Y salen tocando Su pelota Al medio campo Balón para Briseño Nerviosismo En la cancha Del Estadio Azteca Cuartos de final Por Televista Deportes Allá viene la pelota Para Palacios Palacios que toca En la banca En la banca Empiezan los movimientos En el área Pelota cerrada Cuauhtémoc Blanco Hace el trabajo defensivo Así que Con tensión Se vive en estos momentos Estamos llegando Casi al minuto 30 Y en este momento América tiene un pie En las semifinales Del fútbol mexicano Con el 4 Aculato global Comex El color del fútbol Saliendo Con mucha calma El equipo de Tigres Vamos a ver Pelota larga De Migres El Jesse Buena jugada Llega el Chaco Jiménez El árbitro dice Juego peligroso Pelota para Tigres Aquí está la falta Muy cerca Otra vez Briseño Pelota atrás Vamos a ver La posibilidad es para Tigres No encuentran por donde Aprieta América Tratan de recuperar ahí Para buscar contragolpe Lo hizo Villa Se la dio Coutemoc Atención Tres contra dos Corto el servicio de Coutemoc Allá va Rivas Va Clever Ya ganó Clever Sigue Clever Pide Padilla Pide Coutemoc Clever la quiere Él Y se la dio al portero Mario Castillejo Pero ya Tigres Había recuperado la pelota Pero Clever Nunca se dio por vencido Acabó enderezándola Y con este tiro Bueno En las manos Pero matándole el efecto Y acá Luisito Ramírez No puede con esta Desciende la presión Y Roberto América muy bien Parado Haciendo prácticamente La fórmula Que le dio El triunfo En el partido pasado En Monterrey Aguanta Tigres Un Tigres que parece Que empieza a sentir El esfuerzo Del primer tiempo Que hizo En donde Gaitán Que era la gran bujía Del equipo Parece que ya no tiene La misma fuerza Ni como consecuencia Las salidas Tan importantes El Chaco Jiménez Le pega de lejos Desviado No hay nada Planea su segundo Cambio Tigres César Martínez Sí, se lo piensa mucho Batocletti En algún minuto Próximo Seguramente lo realizará ¿Y qué pasa con Marco Rodríguez? Acá le estaban escondiendo El balón Y van a echar fuera Al encargado Al recogepelotas Por no entregar El balón rápidamente A la cancha Y se está yendo También la mascota Creo Está bien Correcto Los están canchando ¿Verdad? Es correcto Lo que dice El árbitro Que quiera además Que cierren ahí Correcto Así debe de ser Mario Carrillo Observa El parado Del equipo Vuelve a gritarle A Cuauhtémoc Que venga pegado A la izquierda En el balón Dividido Quien gana Cervantes Le pide al arquero Que venga Ya no iba a llegar Ese balón Y prefiere reventarlo A donde Rivas va Y Padilla Hacer el esfuerzo Y a tapar la salida Allá viene Claudio Suárez Otra vez con Rivas La gente empieza a cantar El Vamos América Balón dividido Al centro De Jessy Palacio La tiene Viene con Ramírez Ramírez Balón arriba Tira fuera de lugar No hay El centro No Nada más una magia De Peralta Peralta busca su perfil Ahora sí levanta la pelota El remate Bueno Pero mejor Por lo de Ochoa Otro intento Por allá De los Tigres Me parecía Gaitángel Fue De Migris Quien hace el remate La pelota A mi juicio Iba a salir Pero de todas formas Ochoa Muy fiel A la tensión Que suele ponerle A la hora de defender Esos cabezazos Se lanza Y lanza Y manda Tiro de esquina Ahora voy con el cambio Primero vamos al tiro de esquina Ahí ya viene la pelota Balón en el aire Trabajo de Cervantes Estoy contigo César Cambio de Luises Luis Mendoza A la cancha Se fue Luis Ramírez Perfecto El balón es de las águilas En este momento En un movimiento lateral Tigres se descompuso un poco No encuentra la fórmula Que le resultó en el primer tiempo Obviamente Vemos una América diferente Distinto Mejor parado Y sobre todo Teniendo mucho más peligrosidad En sus jugadas ofensivas Y me parece también Luis En lo mental Es otra actitud A la América En este momento Aquí está Cleber Ahora sí corren todos Ahora luchan todos Por la pelota Fue distinto En la América En el segundo tiempo Y creo que ahí está el ejemplo ¿No? De los delanteros Que empiezan a Inclusive a bajar A recuperar balones Cosa que en el primer tiempo No había pasado Y allá viene Padilla Padilla dentro del área Le pega Y lo destina Autemos Le aplaude Mario Te escucho Atrás de esa portería Sí, definitivo Y sobre todo Que el portero de Tigres Dudó Si saliera a cortar En el mano a mano Con Villa o no Y en eso Por ahí Se la llama Pero se la hace grande Villa Perfecto Vamos a ir En un momento más Con Toño Meli Que está aquí Para Escuchar su comentario La gente Sigue pensando Que América Va a estar en el final 34 minutos Centro Pelota en el área El rebote Lo tiene Palacios Que sale a velocidad El intento allá De Peralta Peralta y Castro Peralta la para Bien jugada Por el exjugador De Torreón El Jesse Palacios La pide ya Gaitán La pelota en Gaitán Claro que es peligrosísima Sin embargo Aquí lo paró Muy bien Germán Villa Y el propio Germán Tiene la salida La pide Coutemos Cuauhtemos Pide la pelota Villa dice Todos tranquilos Vamos a calmarla Y salimos por el otro lado Y allá está Castro Y la pide Cleber Y Cleber para Pardo Pardo observa Tira diagonal A donde viene Jiménez Jiménez la quiere bajar En el área Larga para Padilla Señor Meli Fíjate Raúl Con la modificación Que hace Tigres Aunque a Mendoza Luigi Mendoza Lo vemos muy tirado atrás Realmente es un hombre Con picardía al ataque Si alguien en este momento Le puede dar a Tigres Es una variante Y además la frescura De ser un recién ingresado Es precisamente este chamaco Que tiene la pelota De Luigi Mendoza Pues allá va Mendoza A intentarlo Y va Y encara Y busca la línea Pero lo vino a buscar Germán Villa Y la pelota está fuera Muy bien Villa Y Pabel Empiezan a encontrar La fórmula Para neutralizar a Gaitán O sea Ya no se entregan tanto En la salida De jugada de Tigres Lo esperan Lo van aguantando Aguantando Bien respaldados Por las defensas De la América Y eso ya está Dificultando mucho más La creación De las jugadas Ofensivas de Tigres Pelota al área Balón peinado Por Denigris Fácil para Ochoa Además sabes que Raúl A reserva que lo corrobore César Me parece que a Osvaldo Batocletti En la banca Le quedan puras defensas Ya no tiene mucha gente Que poner O nadie que poner Desmedio como por arriba Exactamente Es que no tuvo En toda esta eliminatoria Un cambio ofensivo Y bueno pues Extrañamente Se empiezan a retirar Los seguidores de Tigres Bueno la pelota Está aquí para Padilla Padilla se acompaña El Chaco Fuera de lugar De Cleber El árbitro dice Que siga Porque es pelota de Tigres Hernández la tira Muy larga La dejan botar Allá atrás Se andaban metiendo En problemas Rebanón de Ochoa Es servicio lateral Este es el fue Del lugar anterior Bien marcado Un paso adelante Dejaron botar Una pelota Allá Davino La dejó botar Y luego Ochoa Rebanón Atacan Los Tigres Vamos a ver Gaitán Gaitán Busca por donde Le marca Cuauhtémoc Blanco Saca centro Pedían fuera de lugar Rebote Atrás está Ochoa Lo intentó De Nidris Otra vez Y Ochoa Se tiende Y a tiro Y a tiro de esquina Y le dice a su gente Vamos No lo dejen tirar Ese es el grito Más común De un portero Otro centro Pelota en el área Padilla la saca de ahí Y luego Germán Villa La revienta Y Cleber Va a buscarla Y ya llegó Cleber Del otro lado Cambio de juego Peligrosísimo La finta Que no le funciona A Jiménez Recuperación de Padilla Para Cuauhtémoc Cuauhtémoc y Padilla Jiménez solo Del otro lado Cuauhtémoc la pisa La acomoda Quien firma Cleber lo tiene Cleber se va Cleber contra la raya América está perdonando Se equivocó Cuauhtémoc Tarda un poco En dar el pase Si hubiera tratado De primera intención Tal vez la jugada Hubiera trascendido Mucho más Pero sabes que Un detalle Raúl Ninguno se le paró Cuauhtémoc tocando atrás Disparo La volaron No hay que me dices Del error de Claudio Suárez Que le regaló la pelota Se deriva todo Pero exceso Exceso de conducción Se le cerró el espacio Cuauhtémoc Aparte Cleber Hizo una muy mala recepción Por ahí La recibe mejor Y se perfila Para tirar El lado izquierdo Es el lado del América En el segundo tiempo Como ustedes vieron En la tecnología Televisa Y regresamos de inmediato Para no perder Nada del partido Que está viviendo Su momentos Más definitivos Aquí Cleber No hace por la pelota Para que no digan Que era fuera de lugar Padilla le dice Si era un contrario No era fuera de lugar Dice Cleber Vamos a acomodarnos 38 minutos Pelota hacia el frente Balón desviado Saque de manos Saque lateral Para los Tigres Walter Gaitán con la pelota El apoyo de Peralta Que ha corrido una barbaridad Gaitán otra vez Saca centro Bien trabajado por Davino En el rebote Nada Simplemente Otro servicio lateral Nerviosismo en las bancas Nerviosismo en la tribuna El estadio Azteca Observando Y nosotros le decimos Que son 39 minutos Del segundo tiempo Exacto El marcador global Está 4 por 4 Esto le da el pase Al América A las semifinales Comex El color del fútbol Y allá viene Tigres Pelota al área El remate De Benígris Nada Saque de meta Le fue como en feria De Benígris El primero Impacta contra el codo De Davino Y después contra su propio compañero Así que No le fue nada bien Vamos a verla Ahí está Todo lo que pasó Ahí dentro del área Jesse Palacios Y Benígris Buscándolo Ochoa ganando Algunos segunditos Ahora pone la pelota Ahí arriba A donde va a saltar Cleber Julio César también Otra vez Cleber Y Julio César Falta de Cleber Se apuran los Tigres Y allá vienen otra vez Marca Castro a Peralta Buen duelo La ayuda que hacía Cuauhtémoc La pared larga Busca el divino Gaitán Perfecto Allá atrás Davino Luego Marco La detiene Pero la pelota Le llega a Cuauhtémoc La gente se mete con él Jiménez quiere salir Por la banda Va con Padilla Padilla es cargado El árbitro dice que es limpia Viene otra vez La ofensiva de Tigres Pelota donde la tiene El gringo Castro Que dice también Vamos a sacarle un poquitito De aquí Vamos a acomodarnos Vamos a respirar Porque estamos en la recta final Del partido De la eliminatoria De la clasificación Luis Roberto Alves Pero vuelvo a recalcar la actitud De Aaron Un jugador que entra Que lucha Que pelea Cada balón Nunca se da por vencido Y eso es una enorme ayuda Que proporcionan Los defensores de la América Y eso es lo que pasó Con los jugadores de la América En este segundo tiempo En donde Desde el atacante Más en punta En este caso Aaron Hasta los últimos Tres defensores Todos lucharon Cada balón Pelearon Y ahí están Cerca de la calificación Pero Tigres Tigres todavía insiste Ahora es Gaitán El que va Busca la jugada individual Busca su pared Gaitán otra vez Germán Villa Le saca la pelota No es el Chaco Jiménez Falta la gente Chilla Amarilla para el Chaco Está furioso Jiménez Gaitán fue al césped Y Tigres tiene esta Vamos a la repetición No pues Usted la está viendo Me parece muy lejos Para pensar Viene El intento Allá de sorprender El madruguete Reaccionó bien Cervantes Otro centro Perfecta La marca de Ismael Es tiro de esquina América ya va a defender Con sus once Cuarenta y un minutos Casi cuarenta y dos Otra vez Faltan balones No, no faltan No hay No, aquí hay uno Pero el recoge bolas La verdad Se hace Se hace pato Y se pone Más atento Al que se fue A la portería A la tribuna Que ya regresó Pero él tenía uno En los pies Pues perfecto Aquí decimos lo que es Y la verdad Es que Están haciendo algo Incorrecto Lo recoge balones De la América No debe de hacerse esto Actitudes De un equipo Chico Y un equipo grande No lo debe ser Allá viene el cobro Del tiro de esquina Pelota en el área El remate Que no alcanza a ser positivo Es saque de banda Para el América Pasó la pelota Por ahí Y Rivas Alcanzó a peinarla Nada más Nada más Peinarla Raúl tenía todo Rivas Para poder rematar A plenitud Pero le mete muy mal La cabeza gira El cuerpo El cuello Y termina sacando Esa pelota Saque de banda Pero él estaba pleno Y solo para haber rematado Castro Para Kleber Kleber para Padilla Padilla para Cuauhtémoc Cuauhtémoc para No Era Villa para Cuauhtémoc Exacto Corto el servicio Muy bien Claudio Disparo Atrás está Ochoa Lo intentó Mendoza Y lo intentó muy bien Y mejor el arquero Ochoa Otro tiro de esquina 43 minutos Tigre Vende caro Su descalificación Hay que reconocerlo Han hecho Un esfuerzo tremendo Y bueno La moneda sigue todavía En el aire Por supuesto Balones en el área El árbitro dice No quiero nada Allá va a venir El tiro de esquina Peligro de gol En contra de las águilas Peligro de gol En favor de los Tigres Allá viene el centro Pelota en el área Y el remate Nuevo tiro de esquina Julio César ganaba Pero trabajo de Cervantes Y de Ismael Para ceder Tiro de esquina Aquí la repetición De la manera en que Trabajó Ochoa Nuevo tiro de esquina 44 minutos Allá va a venir La pelota al área Nadie se mueve En el estadio Tiro de esquina Peligro de gol Allá viene el cobro Pelota Primer poste La queda ahí La pelota está en el fondo La pelota está en el fondo Julio César Julio César El brasileño En contra del rebote La pelota quedó en el área Y Julio César La metió Ahí quedó el balón Este es el festejo Del brasileño Ya no hay tiempo Vamos a ver Cuanto se añade En el festejo Hay un lesionado Un jugador de Tigres Trata de ganar más tiempo Vamos a ver La repetición Allá viene la pelota Ahí queda Le rebota Cervantes Y ese rebote Le va justo A Julio César Ahí queda Y la mete De esa manera El brasileño Haciendo su segundo gol De la eliminatoria Es un gol Con causa Claro que sí Este rebote Es el que le da La pelota Y luego también le pega Allá arriba Exactamente Le desvía arriba Y yo creo que eso Hace con que Ochoa Pierda totalmente La visión del balón Gol con causa Vean que trasplante De córnea Tan significativo Son 45 minutos ¿Cuánto va a dar El árbitro? Mira Raúl Nada más quiero Hacer un comentario Hay que recalcar Otra vez Hacer hincapié La decisión Con que van Los jugadores de Tigres En esas dos últimas jugadas Que sabían Que se estaban jugando Todo por todo Y Julio César En la anterior Cáser roga El remate de cabeza Y Nuevamente Da una sensación Y ya El segundo intento Tiene la fortuna En un rebote De hacer el gol Que ahora marca La diferencia Y hace con que La balanza Se incline A favor de los Tigres Otra vez Se tiene que repetir El movimiento Dos minutos Nada más ¿Verdad César? Efectivamente Y ha entrado Hugo Sánchez Por Claudio Suárez Lesionado Claudio se va lesionado Entra Hugo Sánchez La gente creía Que América Iba a calificar Las llamadas Ahí están Sin embargo El que está calificando Es Tigres Aquella jugada De Cuauhtémoc Y Cleber Iban solos ¿Te acuerdas De las fatalidades? Vamos aquí Con América En esta última Centro Buscando algo En el área Cuauhtémoc Leán Corre centra Pelota Que el arquero No gana Otro centro Balón en el área ¡Cleber Hernández! ¡Hernández! Se queda Con el remate De Cleber No salió Claudio Suárez Claudio Suárez Sí, es Briseño Briseño Que trae un corte En la cara Me parece que en el festejo Es donde se lastima Exactamente A la hora del festejo Le cayeron como mil encima Y en una de esas Pues uno de sus compañeros Te comento Raúl Digo para cerrar Con esto De los recogebalones Previo al gol Incluso uno de los Recogebalones Le decía a sus compañeros Que se calmaran Que no dieran la pelota Vino uno de los De los inspectores Les llamó la atención Y después del gol Salieron hasta dos balones Rápido Para cerrar ya Con este asunto Falta nuevamente De Cleber Sobre Sobre Julio César Y que vuelvan Y que vuelvan a abrir Las taquillas Del universitario Este Geo que se regresen Abran las taquillas La ciudad de Monterrey Hoy muchos tenían La camiseta de Tigres Guardada en el clóset Hay que volverlas a sacar El bicampeón El bicampeón no llegó Parece que América Se queda Solo en campeón La jetatura del ocho Contra el uno Otra vez Otra vez Pero nadie dábamos Un cinco Yo me incluyo Por Tigres Y creo que la gente De Monterrey Igual Las sorpresas Que tiene el fútbol Así que otra vez El líder general Otra vez Esa situación Es que el fútbol Es así hoy en día Ya no se puede Predecir las cosas Con exactitud Un partido de fútbol Puede pasar cualquier cosa Me acuerdo que hace poco Alguien dijo Que el gol De Julio César Allá en el volcán No iba a ser Una diferencia Tan importante Y mira que importante Fue ese gol allá Yo fui el que dije eso Y se acabó Señoras y señores Tigres Elimina al campeón Del fútbol mexicano Tigres Califica semifinales Tigres Está en la siguiente ronda América paga Cara La osadía De jugar tan mal El primer tiempo Y estamos en la cancha Con los semifinalistas Si estamos con el técnico Osvaldo Batocletti Se abraza Con su portero Hernández Platicábamos Con el profe Batocletti Antes del partido De que a qué venía Tigres Él había mencionado Que a ganar Profe se cumplió Lo que habíamos platicado En esa banca Al arranque del partido Bueno afortunadamente Si yo creo que Insisto El partido En Monterrey Un primer tiempo Muy parejo Que nosotros Habíamos tenido Oportunidades Que no habíamos concretado Bueno y afortunadamente Las concretamos Y dimos vuelta el marcador ¿Qué fue lo mejor Que tuvo su equipo Esta noche? La gran disposición Y la gran entrega Que mostró Durante los 90 minutos Es decir en ningún momento Bajamos los brazos En ningún momento Bajamos de pelear Y creo que jugaron Muy bien al fútbol Ante un rival Creo que muy poderoso Con la América Lo ven en Monterrey Clásico del Norte En semifinales Bueno pues ahorita Hay que festejar esto Ya al rato Empezaremos en el Clásico Son las palabras Del técnico Aquí tengo a Julio César Julio César ¿Con qué mentalidad Llegaron y con qué se van? El corazón Venimos con todo Sabíamos que era difícil Una costa arriba Pero no imposible Ni siquiera La porra de Tigres Viajó hoy Hombre Si el Si el Liverpool Conseguimos 45 minutos Nosotros teníamos 90 ¿Siempre estuviste consciente Que lo podíamos hacer? ¿Tú qué crees? Te pregunto ¿Tú qué crees? Dime ¿Tú qué crees? Es lógico Ahí están las palabras Perfecto Pues califican los Tigres La verdad Con toda justicia Haciendo Lo que tenían que hacer Para calificar Y nosotros Nos vamos